¿Qué quieres Señor de nosotros? ¿Cómo hacemos tu voluntad? Lo vamos descubriendo a lo largo de la vida, no solo en los éxitos, también en las dificultades y en los fracasos. Empezamos un nuevo año y en ese año, pues también ahí están las secuelas de nuestra fragilidad y nuestro pecado. Le dimos a Dios perdón y le pedimos la fuerza para seguir adelante. Señor nos consejamos una noche tranquila y una santa.